Hace muchos años en este lugar hubo un desastre natural, una avalancha provocada por el invierno y un rechuelo. Este se desbordó y trágicamente se llevó a su paso el lugar donde vivíamos. Fue así que el estado decidió reubicar a todos en un despoblado. Mientras el ayuntamiento construía los nuevos edificios, todos los damnificados fuimos albergados en pequeñas cabañas improvisadas, no muy lejos de la nueva localidad que sería nuestro hogar. Los días pasaban y todos nos fuimos acostumbrando, razón por la cual muchos de los jóvenes pronto comenzamos a reunirnos los fines de semana, haciendo alguna comida o algún tipo de encuentros festivos. Sin embargo, las personas vecinas de aquella nueva región no nos veían con buenos ojos, ya que aunque estábamos ahí solo de paso, para ellos éramos considerados como unos intrusos. Un día de nuestra tercera semana en aquel lugar, el último viernes del mes, todos estábamos en medio de una celebración, cuando de pronto, una mujer bastante extraña de aquellos lugares se nos acercó, y algo alterada comenzó a advertirnos que no deberíamos estar haciendo ruido a la intemperie, pero sobre todo, mucho menos alrededor de la medianoche, ya que en ese punto del despoblado, por extraño que pareciera, una carreta fantasmal estaba a punto de recorrer el lugar. Aquello nos había tomado por sorpresa, no sabíamos de qué nos hablaba aquella mujer, por lo que en aquel momento todos en silencio intercambiamos miradas de sorpresa, guardamos silencio, hasta que una joven se atrevió a preguntar, ¿a qué se refería aquella mujer? Por lo que ésta, visiblemente alterada, sin dudar simplemente tomó la palabra. La mujer comenzó a contar que ese era un paso obligado en tiempos de la esclavitud, el paso obligado de una carreta con la comida para los esclavos de una hacienda que estaba al fondo. Sin embargo, dicho transporte no solo se dedicaba a llevar alimentos, ya que a la par, era usado por los capataces para intimidar a sus esclavos. El terror que causaba dicha carreta, era peor que el daño de cualquier otro látigo, ya que los tripulantes de ésta, no solo atropellaba y lastimaba a todo aquel esclavo que encontrara su paso, sino que además, usaban su poder para cometer las peores atrocidades. Al amparo del poder que ofrecían los capataces, los tripulantes tenían licencia para cometer miles de atropellos, abusos, violaciones y cientos de atrocidades. Es por eso que incluso después de que se dejó de usar la carreta por los capataces de los alrededores, ésta siguió sonando por aquel camino, arrastrando sus cadenas y emitiendo los lamentos de aquellos quienes perecieron bajo su paso. Al terminar su historia, la mujer dijo que aquello ocurría sin falta cada tercer viernes de cada mes y que esa noche no sería la excepción. La mujer se retiró y de los ahí presentes ninguno creímos en sus cuentos. Lo tomamos como una vecina amargada que sólo nos quería fuera de ahí y fue así que decidimos ignorar su advertencia. Esa noche seguimos con nuestra fiesta. Pasaron las horas y muy pronto llegó la medianoche. Fue en ese momento que todo comenzó a cambiar. De pronto una extraña ventisca apagó nuestra fogata y se hizo presente un inquietante silencio. Seguido de éste comenzaron a sonar ruidos extraños a lo lejos. Al principio no sabíamos de qué se trataba pero poco a poco nos iríamos dando cuenta. En tan sólo unos pocos segundos caímos en cuenta que el sonido era el de ruedas de madera que andaban por el camino. Pensamos que se trataría de algún campesino que se acercaba por detrás de los árboles pero pronto nos sentiríamos completamente aterrados cuando aquel sonido del metal comenzara a hacerse presente. Los presentes oímos atentamente y fue entonces que nos dimos cuenta que aquel ruido metálico se trataba de cadenas arrastrándose las cuales parecían golpear con las piedras y con las partes de un carruaje. A pesar de que nadie admitía creer en aquello todos salimos corriendo rápidamente hacia nuestras respectivas cabañas. Algunos lo hicieron en medio de risas y otros tratando de hacer el menor ruido posible. Yo vivía solo por lo que después de cerrar la puerta una sensación de razón me hizo asomarme por la ventana. Pensé que no podía ser cierto aquel relato aquella leyenda en estos tiempos pero cuál sería mi sorpresa que al mirar por el vidrio pude ver que una silueta oscura se bajaba de un carruaje estacionado exactamente afuera de mi entrada. Aquello se trataba de una figura translúcida la cual lentamente comenzaba a mirar a su alrededor mientras en medio de las sombras dibujaba una temible sonrisa apenas visible pero claramente diabólica. Al ver eso en ese momento no pude más y me dejé caer al suelo escondiéndome detrás de las paredes de lámina y esperando que aquello solo fuera mi paranoia o una visión provocada por el miedo el silencio era inaguantable y no me atreví a asomarme de nuevo cuando de pronto a mis espaldas pude escuchar claramente pequeños golpes de cadenas en el carruaje de madera mientras este poco a poco iba alejándose del lugar al día siguiente platicamos lo sucedido y para sorpresa de todos cada uno de los que estábamos afuera esa noche habíamos visto exactamente lo mismo había algunos que en sí se asomaron y vieron como aquel carruaje parecía una pieza traslúcida y borrosa la cual era guiada por una silueta oscura de ojos negros y tan tenebrosos que rápidamente le quitaban la mirada de encima fue así que después de esto no volvimos a estar en el exterior cada tercer viernes de mes ya que a pesar de que permanecíamos escondidos en nuestras cabañas siempre y sin falta en aquel lugar podía escucharse pasar a la carreta de madera sonando sus cadenas acompañado de lamentos de lo que pareciera ser almas en pena las apariciones se dieron cada mes y hubo incluso trabajadores de la construcción que pudieron ver lo mismo que nosotros muchos nunca más regresaron a trabajar a aquel lugar y los que se quedaron jamás se atrevieron a trabajar en el tercer viernes de cada mes la obra rápidamente se concretó los trabajadores y autoridades terminaron lo más rápido posible y nosotros los pobladores simplemente no aguantamos mucho bastantes apariciones ocurrían en ese lugar el cual ahora se encuentra completamente abandonado nadie pudo vivir en ese lugar y si me lo preguntan yo jamás me atrevería a volver ya que una vez que un lugar se encuentra infestado de espíritus en pena es prácticamente imposible que éste recupere algún día la paz gracias por escucharnos si te gustó lo que has oído te pedimos nos regales un like te suscribas y compartas esto es Radio Caníbal Radio